Vamos a cambiar el tema ahora y nos referimos a la problemática por la falta de tierras en la ciudad de Bahía Blanca y en los últimos días hubo una buena noticia que tiene que ver con el sorteo del plan Procrear que permite a muchas familias acceder a recursos para poder construir sus viviendas. Pero claro, los terrenos se han disparado. Claro, porque hay varios beneficiarios que son de Bahía Blanca y que por supuesto salen a buscar terrenos, a comprar terrenos y esto ha hecho que aumenten los precios de los terrenos en varios sectores de la ciudad. Pero paralelamente la Agencia de Administración de Bienes del Estado desafectó y transfirió inmuebles del Estado Nacional a las provincias y posteriormente a los municipios para que estos puedan destinar estos lotes a la construcción de viviendas en el marco justamente del plan Procrear. En nuestra ciudad, una de las ciudades beneficiadas con esta decisión del gobierno nacional, los lotes desafectados de la Administración Pública Nacional están ubicados en el barrio Colón, uno sobre calle de San Espeña entre Fitzroy y Donado, también en la avenida Colón entre O'Higgins y Fitzroy y en la avenida Arias entre Colón y O'Higgins. Todos en el mismo barrio, allí se van a construir pronto viviendas en el marco de este plan Procrear que tiene por objetivo reducir la brecha que existe hoy con respecto a la escasez de viviendas en la ciudad. Mucha gente que necesita viviendas y muchos terrenos que están ociosos y que requieren de un uso diferente. Por lo tanto, estos lotes seguramente pronto también serán barrios. Y además es un sector de la ciudad que necesita poblarse. Sin dudas. Estos son los lotes entonces que Nación tenía en su poder sin un uso relevante, por lo tanto se decidió destinarlos al programa Procrear a partir de esta desafectación dispuesta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En estos lugares se van a construir viviendas que luego serán asignadas a través del plan Procrear. Pero decíamos, en este sector hay lotes públicos, en otros no. Y hay una demanda muy importante, especialmente luego del último sorteo de planes aquí en Bahía Blanca. ¿Qué pasa con los terrenos? Esta es la pregunta que le hicimos a un operador inmobiliario de la ciudad. Sí, evidentemente la demanda existe. Se movilizó el mercado, sobre todo en lotes y en propiedades a estrenar o que tengan solamente tres meses de construcción. O que se terminen dentro de seis meses. Es un poco confuso. Hay algunas situaciones donde estamos un poco confusos, los martilleros y los mismos agentes que vienen a consultarnos. Pero sí, se ha movilizado, sobre todo el de los lotes. Eso es lo más importante. Es imposible, ¿no?, encuadrar con la ecuación mínima, básica de la economía, que es la demanda aumenta la oferta, ¿no? Mayor demanda, mayor oferta. ¿Esto ha hecho que los terrenos, los lotes aumenten? Bueno, vos sabés que todo el mundo nos consulta eso, si apareció la especulación. Por ahora nosotros no la sentimos. En nuestras oficinas no la hemos sentido. No la hemos sentido la especulación. Sí, conocemos que hay como una expectativa, así como que piensan todos los chicos interesados, porque la mayoría son gente joven, afortunadamente, piensan apurarse porque tienen miedo a ese tipo de especulación. Seguramente va a existir, es inevitable que ante la demanda pueda crecer algún valor. Pero como todo tiene que regirse porque los lotes tienen que estar con... Los barrios o los loteos tienen que estar con todos los servicios, tienen que estar... Es así, tienen que estar escriturados, todo eso. Así que no es tan fácil, no es tan fácil que el propietario, que no esté totalmente en orden, intente subir el precio. Sí, está hoy por lo menos lo que ha publicado el Procrear, los valores que se manejan respecto de los diferentes variantes que tiene el plan. En terreno se hablan de cifras de entre 100 y 150 mil pesos que le darían a la persona para adquirir. Hoy en Valle Blanca hay lugares, digamos, lotes con esos valores, o está muy por debajo este valor. Están poco por debajo, sí. Seguramente existen en lugares alejados, seguramente existen, pero bueno, hay que chequear esos lotes, si en esos valores tienen todos los servicios, tienen las documentaciones en regla, existen, existen, pero falta saber si tienen todos los servicios.